El Grammy Grammy es para... Un nombre familiar, ¿no? Así es. ¡Vida! ¡Omara Portuondo! Muchísimas gracias. Yo fui la productora de este disco. Es la primera vez que soy nominada como productora. Gracias a nuestra reina, a la maestra Omara Portuondo, por ser una gran inspiración para tantos. Y aquí estamos también con Rocío, con su nieta. Yo quiero que digas. Muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidos. Gracias, Gaby, por tu gran producción. Muchas gracias a la academia. Gracias a todas las personas que hicieron posible. Y, pues, nada, muy agradecidos. Mi abuela no pudo estar aquí, pero, bueno, estamos muy contentos. Gracias. ¡Viva Cuba!